Fue que me fui, y me fui para Madrid. La cuestión es que yo era el enemigo en Barcelona. Imagínate, con todos los puntos que le metía a esa gente. Ay, cada vez que iba a jugar allá, eso era, me tiraban monedas. ¡Vendigo! Yo decía, vendigo. O sea, que eso no se llama más aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. Esta modalidad se da en el mundo eterno. Se da en todos lados. Sí. Y nada, pues, la cuestión es que da la casualidad que todas esas gestiones que el Madrid hizo, las hizo a través de un muchacho puertorriqueño que jugaba en el Real Madrid. Ok. Y jugaba conmigo en el Real Madrid. ¿Qué es? Él nunca me informó nada. Él sí vio de intermediario, pero nos decía a Transbastidores, que tú no conocieras nada, pero sí le daba información acerca suya al equipo de Real Madrid. No, la información es que él daba es que yo me iba para la Barcelona. Ah, ok. Y Real Madrid eran como los Yankees, daban los chavos para que... Real Madrid... Real Madrid sabe que es un equipo muy poderoso. Y todavía lo es, no espesa de todos los años que ha pasado, todavía ellos funcionan como una potencia ya en el baloncesto europeo, en España específicamente. Bueno, en ese caso, Real Madrid es un club. Sí. Cuando yo llegué, el Madrid era un club que tenía 85.000 abonados. Y eso es real, porque el Hegel, en esa época, digo, en los años que fue, yo tengo un libro por ahí, que es la historia del Real Madrid, el libro por lo que está por ahí. Sí, sí. Búscalo un momento. Y la cuestión es que el abuelo del rey de España actual, de Juan Carlos, fue el que hizo al Real Madrid un club real. El Club Real Madrid prácticamente, para que la gente lo entienda, es como una cooperativa. Era como una persona que ponían dinero, porque estaban ahí, eran miembros de ese club. Eh, vamos a decir, que, bueno, uno, yo era socio del Madrid. Ajá. Tú pagamos las cuotas anuales. Exactamente. ¿Verdad? Y eso servía, entonces, hacen miembros, a una junta, Ajá. de, de directores, ¿verdad? Que son los que cogen el club. El presidente, O sea, estamos entendiendo. O sea, que prácticamente era, personas aportan dinero, entonces hacen como una junta de síndicos, que son los que corren el Real Madrid. Eso, aportan. O sea, si tú quieres llegar al presidente, o sea, eso depende de los chavos que tú aporten. Exacto. Bueno, para no molestarlos mucho. No, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes reconocen un poco de victoria española, se debe interesar. Viene la guerra, la guerra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, contigo, contigo. Contigo, contigo. Viene la, la, la guerra civil española. ¿Eh? ¿Verdad? La guerra, la guerra civil española, si ustedes, buscan información, una de las guerras más corruentes y más, que ha existido en la historia. No lo sabe. Bueno, la cuestión es, que, el principio de Franco, en aquello, es acabar con la monarquía. ¿Y qué es la monarquía? ¿Y qué es la monarquía? La realeza, todo, existe un riesgo. Franco gana la guerra civil. Franco, viene en qué, ¿Y eso en qué año? La guerra civil española, termina, tres años, tres años, antes, de empezar, la segunda guerra mundial. ¿O qué? Gracias por ver el video.